Hola amigos, mi nombre es Octavio Guerra, soy del grupo Ausentes y los invito a que sigan la página de Milton, el nene Hola, ¿qué tal? Yo soy Silvia y Los Gómez, desde Casones, Veracruz y los invitamos para que vean y escuchen y soliciten nuestra música con nuestro amigo Milton, el nene Nuestro programa Lady Nortes Allá en Monterrey, Nuevo León Yepa, yepa, yepa Ahí vamos, ahí vamos Silvia Y Los Gómez Y Los Gómez Consejo Internacional de Periodistas y Milleu Producciones, Representaciones Artísticas, Radio y Televisión, presentan Y entro con la sección de Versión Ultra Frontera, que el día de hoy estamos aquí con nuestro amigo, ¿qué hora estudias? Con el Cintura de Universidad de Casones Con el Cintura de Casones En Caracol ¿Has pasado tiempo de la intensidad de la institución? Eh... voy a cumplir un año en Perú Un año, perfecto Comenzamos ¿Cómo comenzó el Club Frontera? Te voy a dar opciones. ¿Cómo comenzó el Club Frontera? Insiste, va. Como para tiempo, entre un grupo de amigos, por una propuesta entre ellos, siendo compañeros de trabajo, porque se conocían entre ellos, o ninguna de las exteriores. Yo creo que... por pasatiempo. Por pasatiempo. Es correcto. Así es, correcto. La segunda pregunta. ¿De dónde son los integrantes del Club Frontera? Inciso A. Del Bahía de Texas. Inciso B. Inciso C. De Monterrey. Inciso C. De ninguna de las exteriores. Aquí, incorrecto. El del Valle de Texas. Ahora, vamos con la tercera pregunta. ¿Cuántos integrantes informan la agrupación del Club Frontera? Inciso A. Cuatro. Inciso B. Cinco. Inciso C. Seis. Inciso D. Siete. Seis, ¿no? Correcto. Son seis. De las tres, nos hacen dos bien. Pero, se equivocan en una. Entonces, vamos con el castigo. Vamos a enseñar cuál es. Este es el castigo. Es la máquina de toques. Vamos a ver hasta qué nivel aguantas. No te quedes. No te quedes sinistibles. No te quedes sinistibles. Pues no lo puedo creer. Este es el castigo. Este es el castigo. Este es el castigo. Si se siente... Tienes nueve niveles. Comenzamos. Nivel uno, nivel dos, nivel dos, nivel tres, nivel cuatro, nivel cuatro, aguantan, nivel cinco, nivel cinco, aguantan, nivel seis, aguantan, nivel seis, nivel siete, aguantan, nivel siete, nivel ocho, aguantan, nivel ocho, aguantan, nivel nueve, perfecto, aguantan los nueve niveles. Perfecto. A ver, ¿quién más quieren que diga? Pues ella, ¿no? No, 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 nivel uno, nivel dos, nivel dos, nivel tres, nivel cuatro, nivel cinco, nivel seis, nivel siete, nivel ocho, nivel ocho, vamos con el nivel nueve, último, correcto, esto fue, ¿qué tan listo eres? Bueno, acá, amigos, aquí estamos una vez más con el programa de ¿qué tan listo eres? En esta ocasión estamos con la persona? Mario. ¿Por qué Mario? ¿De qué carrera eres? ¿O de qué vía su carrera? De deportes. ¿Cuánto tiempo llevas en esta carrera? Voy en mil centímetros. ¿De la razón cuánto? Bien, perfecto. Te voy a hacer preguntas de las capitales del mundo, a ver qué tanto conoces. Te voy a hacer tres, con el más mínimo error vas a tener el castigo que ya viste, que son los coches. Ok. A ver, imagina a qué nivel de cuentas, donde hay niveles. Comenzamos. ¿Cuál es la capital de Egipto? Te voy a dar varias opciones. Capital de Egipto, inciso A, Varsovia, inciso B, Medina, inciso C, Alejandría o inciso D, El Cairo. El Cairo. El Cairo. Correcto. Primera pregunta, con si está correctamente. Perfecto. Vamos con la segunda. Capital de Túnez, inciso A, Catania, inciso B, Palermo, inciso C, Túnez, inciso D, El Cairo. ¿Palermo? Más contestada es Túnez. Ha llevado el mínimo error. Vamos para la tercera. Capital de República Dominicana. Ah, perdón. República Democrática del Congo. Inciso A, Brasaville, inciso B, Kananga, inciso C, Nairobi o inciso D, Kinsacha. Nairobi. Eso es Nairobi. Ay, palabra. Se me apaga el frigorio. Nairobi. Más conectada es Kinsacha. Entonces, vamos con la dinámica de los toques. ¿Alguien lo quiere castigar? ¿Lo quiere castigar? Comenzamos Nivel 1 Son 9 niveles Nivel 1 ¿Aguantas? Nivel 2 ¿Aguantas? Nivel 3 ¿Si aguantas? Nivel 4 ¿Aguantas el 4? Nivel 5 ¿Aguantas el 5? Nivel 6 ¿El 6 si lo aguantas? Nivel 7 ¿Aguantas el 7? ¿Quedan dos más? ¿Ya no? Nivel 8 Nivel 9 ¿Ya? ¿Listo? ¡Nominado perfectamente! Universidad Insuco, Consejo Internacional de Periodistas y MIEU Producciones, Representaciones Artísticas, Radio y Televisión, presentaron Hola amigos, soy Alejandra, su licenciada en fisioterapia y los invito a que me sigan en redes sociales para que vean el contenido que subo semana tras semana, acerca de tips, consejos sobre prevención y tratamiento de lesiones, pero si comentan que me vieron por la página de Readmiego, les vamos a dar grandes beneficios y descuentos. Hola amigos de Facebook, quiero invitarlos, yo, su amiga Miroslava Álvarez, a que entren a la página de Facebook MIEU Producciones, que es Radio y Televisión, van a conocer algunas cosas interesantes, como conocer 50 cosas de alguna persona en específico o de algunas travesuras que vamos a estar realizando. Los invito amigos, ya me conocen soy Miroslava Álvarez y los espero en la página. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.